Bueno, en primer lugar, nos ven a tres consejeros en lugar de dos, como estaba previsto, porque hay medidas importantes también por parte de la Consejería de Fomento, que hemos preferido que sea la persona responsable precisamente en acharlando quien lo cuente, quien nos informe. Pero como todo el mundo está esperando, lógicamente, que la primera información y más importante, porque así lo es, sea la sanitaria y la epidemiológica, les dejo con el consejero. Buenos días y gracias. Bueno, seguimos haciendo frente al coronavirus y saben que desde hace más de 24 horas ya hemos cambiado de escenario. Un escenario que compromete medidas de mayor alcance y medidas que van a hacer frente a este virus, entendemos que con mucho más agudas, por decirlo de alguna manera, y que esperemos tener buenos resultados en los siguientes días. Decirles que el número de casos en el día de hoy en Castilla-La Mancha asciende a 567 casos, eso viene a ser un índice de 28 por cada 100.000 habitantes, y que además la cifra de fallecidos asciende a 17. 17 fallecidos que supone aproximadamente un 3% de letalidad y estamos por debajo de la media en España. En España la letalidad está fijada en un 3,7%, que es verdad que es a base principalmente de la Comunidad de Madrid, porque tres de cada cuatro fallecimientos pertenecen a la Comunidad de Madrid. Pero en el conjunto de España nosotros tenemos un 3% de letalidad y la media de España es 3,7. De las 567 personas que están afectadas, que son positivas en Castilla-La Mancha, 23 están ingresadas en las UCI de Castilla-La Mancha, 207 en total ingresados en los hospitales, incluidos, por supuesto, estos 23, y 252 tenemos atendidos en domicilio. También decirles, como dato creo interesante, que tenemos registrados 21 casos de sanitarios, de personal sanitario en toda la región. Lo digo también para cifrar los comentarios o las noticias que salen. Eso no quiere decir que no haya más sanitarios aislados, pero positivos tenemos 21 sanitarios. Para todo ello, se han tomado diversas medidas a lo largo de estos últimos días, como saben, desde ayer para hoy. Y en materia sanitaria quizás es donde más inciden estos cambios, porque somos en este momento los profesionales, las profesionales que estamos trabajando al 100%. En ese sentido, me gustaría, de nuevo, agradecer el profesionalismo, la dedicación y el compromiso de todas y todos, y en especial no solo a los asistenciales que quizás son los de mayor visibilidad, sino a todas esas otras personas que tienen menos visibilidad como epidemiólogos, es decir, salud pública o personal administrativo o personal que no son sanitarios de manera directa, de otros departamentos, pero que igualmente están dando ese 100% dentro del sistema sanitario. Por lo tanto, felicidades, gracias y creo que la ciudadanía, además de todo, también merece un aplauso y merece una felicitación por el comportamiento de entrega y por el comportamiento racional y por el comportamiento racional y que estamos demostrando ser, en Castilla-La Mancha, una ciudadanía adulta, una ciudadanía que sabe y se compromete con las decisiones del Gobierno, con las decisiones del Ministerio de Sanidad y con las decisiones sobre salud pública. Por eso, repetir más veces quédate en casa es bueno y, además, es bueno en una ciudadanía que lo está cumpliendo, en una región que verdaderamente es ejemplar en el comportamiento ante la salud pública y ante las decisiones que estamos tomando en este día a día. Hasta ahora, llevamos contratados aproximadamente unos 300, vamos, son 312 profesionales concretamente, de ese número global que hemos previsto, que es una previsión de 1.200 en total para hacer frente a esta crisis. En este momento 312. Pero, además, saben que desde ayer también estamos fabricando el mapa de servicios sanitarios privados para poner a disposición de la utilización de todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitasen gestionados por la sanidad pública, por la autoridad sanitaria. Estamos construyendo ese mapa, a la vez que también estamos construyendo el mapa de recursos humanos, de personal sanitario que en este momento pudiese estar jubilado y en condiciones de trabajar, o que aún no ha obtenido la homologación de su título, o que se presentó a las pruebas selectivas de especialidad y no ha conseguido plaza selectiva de especialidad. En todos ellos también estamos fabricando un mapa por si fuese necesaria la utilización de los mismos. Pero les digo, como recursos en este momento en el sistema público de Castilla-La Mancha, a fecha de hoy, de las nueve y media de la mañana, tenemos 950 camas libres en nuestros hospitales para utilizar, tenemos 49 camas de UCI y 110 camas de reanimación, es decir, de críticos. Disponemos en este momento de 159 camas de críticos en toda la región y de 953 camas de hospitalización ordinaria. Eso hace pensar que a fecha de hoy, y esto siempre es muy relevante en materia de salud pública, es decir, a fecha de hoy, de ahora mismo, el sistema público puede hacer frente a las necesidades que están surgiendo. Bien, es verdad que disponer de ese mapa sanitario privado y disponer de los recursos que en este momento no forman parte de los recursos humanos activos trabajando, también nos hace tener una seguridad en el futuro que, si hace falta, echaremos mano. Decirles también que hemos creado, en la mañana de hoy, estamos construyendo la instrucción, una red de soporte a los servicios sociosanitarios públicos y privados. Es decir, desde la Consejería de Sanidad nos hacemos cargo de la atención en la medida que podamos ir cubriendo todas las dudas, incertidumbres y manejo de pacientes complicados en las residencias de personas mayores, tanto públicas como privadas. En este momento, creo que es a la una, concretamente a la una de la tarde, no sé muy bien la hora, pero me parece que es a la una, va a producirse una videoconferencia, una conferencia telemática de nuestro director general de salud pública y nuestra directora general de humanización y servicios sociosanitarios con todos los directores de residencias de mayores públicas y privadas de Castilla-La Mancha. Para, primero, que sepan las instrucciones que les vamos a enviar y, segundo, que sepan que velamos por las personas mayores que están institucionalizadas en cualquiera residencia de esta región. Además de eso, también, perdón, explicarles esta medida, esta medida que ha tenido que ver con poner más recursos a disposición del futuro, de la ciudadanía en el futuro. ¿Por qué? Y lo explico. El que tengamos hoy 950 camas libres obedece a que intervenimos en las residencias sociosanitarias y aquellas personas que no precisan hospitalización de un modo determinado en otros hospitales van a poder quedarse en sus residencias, como es su domicilio habitual, pero van a ser tratadas de una manera especial con arreglo a lo que su situación clínica requiera. También saben que hemos tomado una decisión importante en el día de ayer, que ha empezado a tener repercusión en el día de hoy y que escaladamente vamos a ir tomando decisiones individuales, que es la suspensión de la actividad programada. Eso quiere decir, básicamente, permanecen todos nuestros centros sanitarios abiertos de atención hospitalaria y de atención primaria, permanecen abiertos, pero solo para actividad urgente o esa actividad que no puede esperar que, sin la categoría de urgente, el proceso clínico requiere una atención sanitaria. Para eso, hoy mismo ya, además de las medidas que tomemos en la suspensión de esta actividad de ahora y la reprogramación posterior, desde varios puntos telefónicos ya se está atendiendo por los propios profesionales que no tienen actividad programada a los pacientes en la cita que tenían y que irán posponiendo y nosotros proactivamente les daremos las futuras fechas. No obstante, se está trabajando para que haya un teléfono o varios en cada área para dar respuesta a la ciudadanía en materia de salud para sus citas y para las posteriores reprogramaciones, pero eso estamos fabricándolo en la mañana de hoy. También decirles que esta medida de la suspensión de la actividad tiene que ver con dos detalles principalmente. Uno, como ya han oído en las recomendaciones, de la no aglomeración de personas y saben que nuestros centros sanitarios, por el volumen de citas que movemos al día, aglutinan a muchas personas en pequeños espacios. La medida tiene que ver con que eso no ocurra. Por eso, es muy importante que la gente que tiene síntomas, a pesar de tener una cita, por favor, se quede en casa y contacte con los servicios sanitarios o con los números 900. Es muy importante que esas personas sean conscientes de que pueden ser motivo de contagio para otras muchas. El motivo, uno de los objetivos principales de esta medida de la suspensión, tiene que ver con la no aglomeración. Y el otro motivo es para no ocupar los espacios que queremos tener libres, ese número de camas y ese número de camas de críticos. Si nosotros suspendemos la actividad programada quirúrgica, lo que estamos consiguiendo es liberar los quirófanos y los respiradores que hay en esos quirófanos, liberar las camas de críticos, porque los pacientes operados tienen que ir a camas de críticos, y todo eso ponernos a disposición frente al coronavirus. Por lo tanto, tendremos mucha más disposición de medidas críticas para las personas que lo necesiten, porque la actividad programada ha sido suspendida en ese sentido. Por lo tanto, repito, son dos los objetivos que cumple esta medida. Uno, la no aglomeración, y otro, tener todos los recursos disponibles que podamos frente al coronavirus. También saben que hemos tomado una medida en el día de ayer importante, que ha sido ampliar a una segunda línea 900. Ya funcionaba la 900, 122, 112, y hemos ampliado a una segunda línea 923, 23, 23. La primera de 112 es para responder a asuntos generales, a preguntas generales relacionadas con el coronavirus. Y la segunda, del 23, 23, 23, 23, es para asuntos sintomatológicos, para clínica, para aquellas personas que tienen alguna duda o incertidumbre con su proceso de coronavirus. Bien, es verdad decirles que en la línea 901, en la de 122, 112, hasta ahora hemos recibido 40.000 llamadas, 39.800 y algunas, 40.000 llamadas. Sorprendentemente, en la línea 923, 23, 23, que abrimos ayer, a fecha de esta mañana, a las 8 de la mañana, habíamos recibido 22.288 llamadas, solo en 24 horas, algo más de 24 horas. Eso quiere decir que las personas con incertidumbre están verdaderamente utilizando la línea. Yo quiero transmitir un mensaje claro en este sentido. Son muchas las necesidades de la población en materia de información, esto lo sabemos. Tenemos funcionando los tres turnos, mañana, tarde y noche, y además lo hemos implementado con 15 personas a la vez contestando el teléfono en esta línea. Pero es verdad que todo el mundo necesita información. Tenemos una espera en este momento de casi tres minutos para responder, porque las llamadas son, o sea, las llamadas, las atenciones son muy largas. Estamos en atenciones, las más cortas en torno a dos minutos, la media está en torno a cuatro minutos, pero hay muchas atenciones por encima de 9,2 minutos. Pedimos que, por favor, seamos muy concretos en la petición de información, porque eso ayuda a que otras personas puedan recibir también información que en este momento queda en espera demasiado tiempo. Pero vamos a implementar todavía más hasta que podamos conseguir una respuesta mucho más adecuada. Quiero transmitir tranquilidad a la población en este sentido por dos cosas. Una, tenemos todos nuestros centros abiertos. Dos, están nuestros profesionales destinando a hacer llamadas telefónicas y cada vez van a ir increchando esas llamadas telefónicas. Y tenemos dos números 900 de atención. Es verdad que todo es poco para transmitir información y tranquilidad, pero a esto hay que sumar un detalle muy importante. Quédense en casa, no se aglomeren, cuiden bien su higiene, porque eso va a ser quien verdaderamente frene al virus. Eso va a ser lo que realmente va a frenar al virus. Y como última decisión, también les digo, en el seno del Gobierno, como todas las demás, estamos igualmente preocupados que la población en general con el material de protección. Claro que sí. Pero tres mensajes claros en este sentido. Uno, tenemos material de protección, pero nos gustaría tener más. A todo el mundo. También a nosotros. Por eso, hemos hecho todas las compras posibles hasta este momento y estamos adheridos a la coordinación de compra del Ministerio. El Ministerio es quien nos provee mayoritariamente de estos equipos de protección y estamos adheridos a su compra coordinadamente y centralizada. Nosotros, además, hemos comprado individualmente como Gobierno equipos de protección. En este momento tenemos equipos de protección, pero tenemos que tener más, principalmente pensando en el futuro. Hago un llamamiento a todas las personas individualmente, a los colectivos, a la industria, a toda aquella persona o colectivo o indústica que pueda prestarnos ese material, será bienvenido. Ponemos a disposición de este tipo de personas, de este tipo de colectivos o empresas, instituciones, un correo electrónico para que se dirijan a él, diciéndonos dónde está, para que nosotros nos encarguemos de gestionar esa llegada de material. La dirección de correo electrónico es sg.sescam.jccm.es. En esa dirección intentaremos recoger todas las iniciativas y, además, decirles cuál es la mecánica de entrega. Cómo no, agradecer, por supuesto, ya de antemano que la gente se haya preocupado de que esto ocurra así. Anoche, todavía eran las 12 de la noche, cuando estaba recibiendo WhatsApp en mi teléfono y correos electrónicos de colegios profesionales, de instituciones que me pedían cómo hacer esta entrega. Y hoy hemos gestionado este correo electrónico para que sea de la manera más rápida y ágil posible. Quiero terminar porque saben que esta rueda de prensa es en directo y hemos recibido decenas de preguntas, muchísimas. Yo sé que tanto ustedes como medios de comunicación, como las propias personas individualmente, como todo el mundo en Castilla-La Mancha, está ávida de información e intentamos dar la mayoría. Pero es imposible responder una a una y he decidido hacer una serie de bloques de preguntas que nos han llegado. Una se refiere a los planes de contingencia en general. Los planes de contingencia, como he dicho, están realizados, como ya he dicho en otras ocasiones, están actualizados y realizados y enviados al Ministerio, porque tiene que ver con el compromiso económico de los mismos y porque, además, el Ministerio debe conocer todos los planes de contingencia, están realizados desde hace ya varios días y enviados al Ministerio hace ya también varios días. Esos planes de contingencia contemplan todo tipo de actuaciones, pero son documentos vivos. A esos planes de contingencia ahora vamos a incorporar, por ejemplo, la información que les he dicho de los centros privados a nuestro servicio o la información de los recursos humanos a mayores, porque los planes de contingencia son vivos, los iremos incorporando. Pero hasta ahora, les digo, en todos los centros tenemos esos planes de contingencia en marcha para poder tomar decisiones. De ahí, por ejemplo, que yo hoy les pueda decir y también les puedo decir en cualquier momento de qué número de camas libres disponemos, porque los planes de contingencia nos exige tener ese número siempre disponible. Y por eso les he dicho a los 900 al 50 que a lo mejor dentro de tres horas son más o son menos. Pero existen esos planes de contingencia dentro de la sanidad pública y ahora vamos a incorporar también a la sanidad privada. También hay un grupo de preguntas que hablan sobre las residencias públicas y privadas y la utilización de espacios. Es verdad que también, no solo por material, hemos recibido del Gobierno varias ofertas de un montón de colectivos, de instituciones, de personas, poniendo a nuestra disposición sus espacios. El padre Ángel nos llamaba para uno de sus espacios en Pantoja. Ayer mismo desde Ciudad Real nos ofrecían las residencias universitarias. En fin, les podría poner un montón de ejemplos. Estos espacios los estamos agrupando en un registro para, si fuese necesario, una vez salvados los medios públicos de los que disponemos en este momento o los privados que podamos disponer en el futuro. Y decirles que, además de todo eso, en las propias residencias, con esta red que hoy gestamos, que hoy creamos, en esas residencias que vamos a tener atención directa de nuestros profesionales en ellas, nos permite disponer de esas camas que son utilizadas por los residentes para que sigan viviendo en ellas y no nos ocupen sitio, al no ser que su situación clínica lo requiera, en los hospitales. Por lo tanto, es un espacio también que vamos a utilizar, nos da igual públicas que privadas, y vamos a insistir en que los medios, las actuaciones, los intereses, las decisiones, no tengan que ver con el carácter de la residencia. Nos importa igual, nos importan las personas allá donde estén, nos da igual el medio, es su domicilio y nos da igual que el medio sea privado o sea público. Vamos a insistir que las necesidades son las mismas, las medidas son las mismas y las atenciones son las mismas. En cuanto a los materiales, ya les he dicho, en los materiales también hay un grupo de preguntas, sobre todo hay preguntas dirigidas por los profesionales, nos faltan equipos de protección, por las personas. Repetir, las mascarillas son útiles no para las personas sanas, son útiles para las personas afectadas o para aquellos profesionales que tienen que trabajar con personas afectadas o para quien está aislado y vive con personas afectadas. En el resto no son necesarias. Pero decirles, eso no es suficiente, vamos a seguir intentando hacer toda la carga que podamos de compras, tanto centralizada como digo del Ministerio, que es quien principalmente nos abastece, como de las que podamos hacer individualmente, como de las que recibamos de manera altruista por parte de toda la población. En cuanto, también hay bastantes preguntas relacionadas con la previsión del brote. Esto es muy complicado, pero sí les quiero hacer una reflexión. Es difícil saber las previsiones de los brotes, no de este coronavirus, sino de la propia gripe, que conocemos ya muy en extensión, pero saben que cada año se comporta de una manera. Pues este virus, que es menos conocido, con más motivo para que la previsión sea difícil. Pero les digo, después de las medidas de este nivel de contención que tenemos en este momento, hay que pensar que si conseguimos que la gente se quede en casa, que la gente cumpla las medidas que estamos hablando de distanciamiento, de lavarse las manos, de no tocarse la cara, de utilizar bien las protecciones, si todo eso lo hacemos bien, como se está demostrando y como ya he felicitado a la ciudadanía, el brote lo controlaremos mucho antes. Nos haremos muy pronto con el brote. Quiero decirse que, teniendo en cuenta sus cuatro días de posibilidad de ventana que tiene para estar contagiado, pues eso hay que ir sumando una serie de condiciones estadísticas y epidemiológicas que nos pueden hacer pensar que aún estamos en la subida y que no podemos decir o determinar cuándo terminará esta subida. Pero sí les aseguro que este tipo de medidas van a tener un resultado óptimo, un resultado espectacular en los próximos días en la revolución que va a suceder en el control de la epidemia. Y, por último, también ha habido un grupo de preguntas que tienen que ver con la vulnerabilidad, con las personas más vulnerables. A ver, tomar decisiones sobre las personas más vulnerables es en sí mismo nuestra obligación. No tengo que decir nada más. Efectivamente, serán las personas más vulnerables con las que más cuidado tenemos que tener, no solo como sistema sanitario, como ciudadanos. Cuidemos muy bien a las personas mayores porque son las que más peligro corren. Por lo tanto, si tenemos personas mayores a nuestro cargo, extrememos las precauciones. Y en cuanto al sistema sanitario, también. Y en cuanto a la institucionalización de estas personas en los centros, si hubiese un problema en alguno de los centros que gestiona Bienestar Social y que ahora nosotros intervendremos, pues les haremos aislamiento oportuno y, además, tomaremos decisiones con arreglo al estudio de los casos. Esto, que no tengan duda, que para nosotros es una preocupación. Y en el medio rural, que es donde viven muchos de nuestros mayores, tenemos la suerte que la dispersión, no va a ser siempre mala, que la dispersión, esa desagregación de personas a lo largo de nuestro territorio, es mejor para el no contagio. Evidentemente, Madrid tiene un problema de agrupamiento, nosotros tenemos un menor problema de agrupamiento. Las personas mayores en el medio rural, como saben, están menos contaminadas, ha habido menos contagios y estamos teniendo contagios principalmente en las poblaciones mayores. Pero, no obstante, eso da igual, porque tenemos que estar igual de expectantes y de ocupados y preocupados por las personas vivan donde vivan. Yo creo que con esto resumo el conjunto de preguntas que ha habido. No obstante, quiero terminar con el agradecimiento de nuevo a todas las personas profesionales, no solo sanitarios, no solo sanitarios, también los sanitarios que cada día nos ayudan a contener el virus, que cada día nos ayudan con sus servicios, porque me acuerdo mucho de los establecimientos de comidas, me acuerdo mucho de las personas que recogen la basura, me acuerdo mucho de las personas que nos ayudan a repartir el material, me acuerdo mucho de los restaurantes que están trabajando para dar de comer, me acuerdo de mucha gente que no solo somos los sanitarios, sino mucha gente que nos está ayudando, que sin ellos la sanidad tampoco haría lo que está haciendo. Gracias y gracias. Y, cómo no, gracias y felicidades a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Si hay alguna pregunta, al final de la rueda de prensa para los presentes, desde luego abriremos un turno. El consejero de Fomento nos informará de las medidas que se han tomado en relación a transporte, lógicamente, estratégico para la región y también a las brigadas. Muy bien, pues muy buenos días. Me gustaría compartir con todos ustedes tanto una instrucción de carácter interno para el nuevo funcionamiento, la nueva organización de las brigadas de carretera, así como el protocolo de prevención que también les hemos enviado, como también dos órdenes para regular de una manera distinta el transporte terrestre por carretera a raíz de las recomendaciones de la autoridad sanitaria competente, tanto de la Consejería de Sanidad como del Ministerio de Sanidad. Y, por supuesto, que también en estrecha colaboración con el Ministerio de Transportes, que algo comentaré al respecto al final, sobre todo a modo de agradecimiento. En primer lugar, si les parece, les comento la instrucción para la organización de las brigadas, así como el protocolo de prevención. Es importante el que vamos a reconvertir las brigadas habituales de seis personas en una brigada que hemos denominado brigadas de actuaciones esenciales, donde va a haber un menor número de miembros en esas brigadas, de tal modo que esas brigadas van a poder mantener ciertas distancias de seguridad entre los miembros de la misma y así poder, no obstante, seguir prestando un servicio tan importante como es, sobre todo en un estado de alarma como el actual, el correcto mantenimiento de las carreteras y también, por lo tanto, el correcto mantenimiento de las líneas de suministro. Estas brigadas lo que van a tener como misión, ya lo tenían antes, pero ahora con especial hincapié, es aquellas operaciones, no aquellas que pueden esperar, porque todo lo que sea desbrozar cunetas ya lo haremos cuando toque, pero ahora tenemos que centrar los esfuerzos en aquellas cuestiones que son ahora mismo más importantes. La reparación de baches puntuales claramente definidos, la reposición de señalización vertical dañada como consecuencia de accidentes u otros sucesos, periodizando también la señalización del código frente a la informativa. La retirada de obstáculos caídos en la calzada, tales como árboles, animales, desprendimientos o restos de accidentes. El trabajo de vialidad invernal y el apoyo al retén de emergencia si la situación lo requiere. Me importa mucho el que distingamos entre brigadas y retenes. Los retenes de emergencia se mantienen tal y como están. Y, además, este va a ser un modelo en el cual el resto del personal laboral, que no esté adscrito a estas brigadas de actuaciones esenciales, permanecerá en casa, pero en estado también de alerta. De tal manera que, si fuera necesario, ese personal que no estuviera de vacaciones o con permisos permanecerá en sus domicilios a la espera de ser reclutado, de ser llamado para cualquier actuación que requiera de su trabajo, de su labor. Especialmente me importa la nieve que está empezando a caer en el este de la comunidad autónoma. Se avecina una dana, como así nos transmitían desde el Gobierno de España ya desde el pasado viernes. Y desde el pasado viernes venimos ya organizando tanto este nuevo sistema de organización de las brigadas para responder al COVID-19, como también para responder a las inclemencias del tiempo, que, como saben ustedes, no pueden ser ni un motivo ni el otro razón para que dejemos de prestar el servicio que nos corresponde a la ciudadanía. Por la parte de transportes, hemos informado al Consejo de Gobierno de dos órdenes que vamos a emitir en el día de hoy. En un primer lugar, vamos a emitir una orden para regular, reorganizar el transporte terrestre por carretera. Aquí, principalmente en Castilla-La Mancha, estamos hablando de nuestros autobuses. Vamos a limitar, vamos a reducir la oferta total de operaciones en un porcentaje no inferior al 50%. Además, esta se va a reorganizar para que, mientras que el Real Decreto del Estado de Alarma permita a la ciudadanía seguir yendo a sus puestos de trabajo, esta reorganización supondrá el eliminar aquellas rutas, aquellos horarios en esas rutas que no respondan a un concepto laboral, que correspondan a un objeto de ocio, y reforzar, por lo tanto, aquellas de por la mañana y por la tarde para ir al trabajo y volver del mismo. El sistema de billetes online incluirá un mensaje también para concienciar a la población, diciéndoles claramente y de manera visible que se desaconseja viajar, salvo por razones inaplazables, pero, como les decía, a pesar de que vayamos a ordenar el tráfico para que la gente pueda ir y volver a trabajar, es importante el que lo hagan en unas condiciones de prevención. Es por ese motivo que, para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros, como así tendrán obligadas las empresas de transporte una distancia mínima de un metro. Además, para garantizar esta medida de prevención, vamos a limitar en esta orden la venta a tan solo un tercio de las plazas máximas disponibles. Y, además, la orden obliga a las empresas del transporte a responsabilizarse de que las personas se sienten en el autobús a tres bolillos. Para quien no sepa lo que es tres bolillos, es algo similar a la disposición en la que estamos ahora mismo la consejera portavoz, el consejero de Sanidad y yo mismo. ¿Para qué? Para mantener una distancia lo más amplia posible entre los pasajeros. Vamos a tener que ajustar, por lo tanto, algunas líneas. Es muy posible que haya algunos problemas en las primeras horas, pero, en cualquier caso, lo que también prevé la orden es un modelo dinámico. Vamos a responder en ese modelo dinámico al foco de ahí arriba. Es un modelo dinámico, les decía, es decir, que tenemos que ir respondiendo en función de la demanda de la ciudadanía, en función de las necesidades de la gente. Vamos a ir adaptando de la mano de las empresas del transporte esos horarios, esas rutas, el número de autobuses, para que podamos seguir prestándole un servicio tan necesario a la comunidad autónoma. Pero la última, que también es importante, la segunda orden que vamos a aplicar en el transporte de los autobuses, es un protocolo de limpieza a todos los efectos. Vamos a exigirles a las empresas, me refiero a empresas, tanto las del autobús, propiamente dicho, como las de las estaciones de autobuses. Vamos a exigirles a que den difusión de todas las pautas que publiquen las autoridades sanitarias, es decir, carteles, imágenes, vídeos, mensajes en las app, todo tipo de difusión. Pero también vamos a establecer, mediante esta orden, una serie de medidas preventivas obligatorias, tanto para las empresas del transporte como para las estaciones de autobuses. Tienen que elaborar un protocolo de limpieza, tienen que diariamente elaborar partes del trabajo que se haga de limpieza, estableciendo claramente la fecha, los horarios, las operaciones realizadas, qué producto han utilizado y también las incidencias que sean reseñables. Semanalmente nos tendrán que remitir esa información a la Consejería de Fomento para poder rendir cuentas sobre esas medidas de limpieza extraordinaria, que son las que a continuación les paso a detallar muy brevemente. En las estaciones de autobuses hemos distinguido unas llamadas zonas críticas, es decir, donde más cerca vamos a poner siempre las manos y la cara, es decir, pasamanos, pulsadores de puertas, pulsadores de SOS, bancos, en los ascensores los pasamanos o la botonera, en las escaleras mecánicas también los pasamanos, en los aseos la grifería, el dispensador de jabón, pomos o en las taquillas las bandejas de pago, pero también vamos a aplicar esas zonas críticas a los vehículos, es decir, que también van a tener que limpiar con medidas excepcionales y extraordinarias el puesto de conducción y cobro, el salpicadero, las repisas, los asideros, las barras de sujeción, las agarraderas, los posabrazos, asientos, marcos inferiores de ventanas, mandos de apertura y canceladoras. Nos reservamos la potestad para incluir más zonas críticas, si así viéramos que fuera posible, y en cualquier caso lo que sí que le doy las gracias es a las empresas del transporte toda la colaboración que nos vienen prestando en este largo fin de semana en el que venimos trabajando, elaborando estas órdenes y también la instrucción de carreteras. Les decía al principio que quería hacer un agradecimiento especial, en primer lugar, a la autoridad competente como es la Consejería de Sanidad y al Ministerio de Sanidad, y también al Ministerio de Fomento. Quiero que sepan ustedes, y esta es marca de la casa, esto es una decisión del conjunto del Gobierno de Mileno García Page, que nosotros vamos en colaboración y en coordinación con el Gobierno de España. Todas estas medidas han sido consensuadas con la autoridad sanitaria competente y con el Ministerio de Fomento, en este caso ahora llamado Ministerio de Transportes. Esta es una comunidad que está dando respuesta al COVID-19, pero además lo hace con lealtad a España. Y eso es importante que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas de esta región y también del conjunto del país, que van a tenernos siempre, antes, ahora y después, a su servicio. Gracias, consejero. Por contarles algunos otros asuntos de los que ha deliberado el Consejo de Gobierno, comentarles que hoy mismo hemos tomado en consideración y aprobado las resoluciones internas, de trabajo interno de las distintas consejerías, porque ayer se tomó una decisión que ustedes conocieron a través de nota de prensa y del diario oficial de Castilla y La Mancha, mediante el cual la Consejería de Administraciones Públicas decidió que la fórmula de prestación de servicios o de desarrollo del empleo público en Castilla y La Mancha fuese el no presencial, de manera que a lo largo de las últimas horas del domingo contactamos exactamente con el personal funcionario que determinamos desde las distintas consejerías que era imprescindible para continuar prestando los servicios mínimos, pero para que no se paralice la Administración. Aquí tenemos que conjugar de manera inteligente y de manera muy leal unos y otros parar al virus sin parar a la Administración. El administrado merece recibir respuestas. La ciudadana y el ciudadano que, aunque esté en su domicilio, tiene algún interés pendiente de la Junta de Comunidades, que sepa que todos los plazos administrativos están paralizados. Por tanto, no hay urgencias más allá de las que se derivan de las urgencias sanitarias, de la necesidad de la educación de nuestros hijos e hijas, de la atención de las personas más vulnerables. Pero todas aquellas cuestiones administrativas que en este momento pueden estar preocupando a alguna ciudadana o algún ciudadano, tranquilidad absoluta, porque el Real Decreto que reguló el estado de alarma en nuestro país también paralizó los plazos judiciales y administrativos. Y, en ese sentido, es importante que sepan ustedes que el consejero, ya se lo ha hecho saber a través de nota de prensa, el consejero de Agricultura ha solicitado al Ministerio, y el Ministerio lo hará pertinentemente a la Unión Europea, el alargamiento de los plazos de tramitación de la política agraria comunitaria de la PAC, tan importante en Castilla-La Mancha que atiende la situación económica de más de 100.000 explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha. El plazo para tramitar la PAC era hasta el 30 de abril. Entendemos que no es razonable. Si estamos recomendando a la población a quedarse en su casa y salir solamente a trabajar, y en la Administración pública estamos intentando evitar que haya mucha movilidad, porque la movilidad es un elemento de contagio importante, y que haya concentración de personas trabajando, en ese mismo sentido entendemos que tenemos que liberar presión sobre más de 100.000 familias de Castilla-La Mancha, que buena parte de su renta, buena parte de su economía familiar depende de la PAC. En este caso estoy convencida de que la Unión Europea, como además lamentablemente el COVID-19, afecta a todo el mundo prácticamente, y desde luego con furor a la Unión Europea, estamos convencidos que esta petición será atendida sin grandes dilaciones. Pero sí transmitirles lo que les decía al principio. El Consejo de Gobierno ha visto fórmulas en las distintas consejerías para no paralizar la Administración, consiguiendo no exponer innecesariamente a las plantillas a un contacto cercano que pueda suponer alguna situación de riesgo, porque entendemos, por indicación de la autoridad sanitaria, de la Consejería de Sanidad, que lo más importante es preservar la salud pública. Y en este sentido, el compromiso que hay por parte de todo el Consejo de Gobierno es que está trabajando 24 horas al día, sin descansos, el Consejo de Gobierno, y también que los empleados y empleadas públicas lo puedan hacer en la medida de lo posible desde sus domicilios. Eso no quiere decir que hoy, que hay miles de empleados públicos en Castilla-La Mancha, en sus casas, no estén a disposición o no estén trabajando o no se les pueda requerir cuando la Administración competente, la Consejería competente, mejor dicho, y el órgano gestor competente así lo determinen. También informarles que la Consejería de Administración Pública está trabajando seriamente en reforzar los sistemas de información de la Administración regional, porque entendemos que en la medida en que ya no hay esa atención personal, esa atención presencial, o, por ejemplo, los niños y las niñas ya no van a clase, tenemos que reformar, reforzar los sistemas informáticos que permitan continuar con una educación adecuada o que permitan resolver consultas en la ciudadanía. Por ejemplo, el sistema PAPAS, en este momento estamos buscando la fórmula para… Bueno, desde hace ya horas se está trabajando para intentar reforzar este sistema, pero al mismo tiempo desde educación se han dado instrucciones a los equipos directivos para que no solo se utilice el sistema PAPAS para ponerle las tareas y los deberes al alumnado, sino que también se utilicen otros medios tecnológicos que están a disposición y que se utilizan habitualmente, como puede ser el correo electrónico o el propio WhatsApp con los grupos de madres y padres, porque una colaboración entre toda la comunidad educativa hará que esto funcione. Y sin ninguna duda las familias están muy interesadas, las plantillas docentes también, y por eso va a funcionar, porque está toda la comunidad educativa muy involucrada para que funcione el sistema educativo no presencial en este momento. De parte de educación también se está trabajando con CMM media, precisamente en vídeos para el alumnado de primaria y de infantil e información didáctica para que también la CMM pueda servir como un instrumento pedagógico en manos del alumnado de Castilla-La Mancha y reforzar así los instrumentos a disposición de las familias que entendemos que en algún momento se pueden encontrar desbordadas porque hacerse cargo de las tareas, de los deberes y del itinerario formativo tiene su complejidad. Desde luego, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para facilitarles la tarea. Decirles que en la medida en que se han suspendido los plazos administrativos también en materia educativa se han suspendido los plazos. Así que, tranquilidad, se han suspendido absolutamente los plazos de reserva de plaza, de matriculación y de todas aquellas cuestiones que dependen de la Consejería de Educación. Por tanto, queremos trasladarle un mensaje de tranquilidad a las familias porque vamos a hacer todo lo posible porque esta situación no interfiera en la educación de sus hijos y de sus hijas. Y, por último, decirles que la Consejería de Educación le ha trasladado al Ministerio del Ramo precisamente la preocupación que hay en relación a la prueba a la EBAU para los alumnos y alumnas de bachiller, precisamente. Y, en este sentido, entendemos que en tiempo breve habrá una reunión de coordinación con las comunidades autónomas por parte del Ministerio para ir viendo cómo se resuelve este asunto que preocupa y ocupa a muchas familias y a muchas chicas y chicos jóvenes que hoy están pensando en cómo puede afectar esta crisis sanitaria a sus decisiones posteriores o a la carrera que van a estudiar. Bueno, pues les vamos a facilitar en la medida de lo posible todo, pero es verdad que la EBAU está en manos de la legislación básica del Estado, del Ministerio, y, por tanto, estamos a la expectativa de que se pongan en contacto con esta consejería. De todas formas, decirles que la inmensa mayoría de las consejerías del Gobierno, entre hoy y mañana y los días posteriores, tienen videoconferencias con los distintos ministerios, el mando único está funcionando, ya en las primeras horas se está trabajando muy intensamente, como decía el consejero de Fomento, la lealtad institucional es máxima porque nos debemos, lógicamente, a las personas. A las personas son a las que tenemos que proteger y, entre todas las instituciones sin discusión, lo tenemos que hacer de la mano y firmemente. Y, en ese sentido, los ministerios están haciendo una intensa labor de coordinación con las consejerías de todas las comunidades autónomas, pero, lógicamente, nosotros les hablamos de la parte que nos toca para que esto funcione. Y, por último, decirles alguna preocupación que he visto en los medios de comunicación es que el CERMI ha mostrado preocupación por sus centros que puedan verse afectados por las decisiones de no mandar alumnos, que las personas con discapacidad también se puedan quedar en su casa, en aquellos recursos que no son residenciales y, por tanto, que no son esenciales. Tranquilidad para el CERMI, tranquilidad para las personas con discapacidad y sus familias, porque, desde luego, nosotros entendemos que no tienen que tener ningún problema de financiación y no ha estado en ningún momento en la cabeza de la Consejería de Bienestar Social. Y, por decirles, básicamente, las preguntas así genéricamente que nos han llegado vía WhatsApp, el sistema que hemos establecido para no obligarles a ustedes a venir a esta rueda de prensa, básicamente, salvo el bloque de preguntas que tenían que ver, que eran decenas, sobre la situación sanitaria, los planes de contingencia, los materiales y las necesidades de salud pública. También ha habido un grupo de preguntas muy coincidentes entre sí sobre las medidas económicas y para protección de los autónomas, de las autónomas y de los autónomos de Castilla y la Mancha. Yo les tengo que recordar a ustedes y a los medios de comunicación que formulaban estas preguntas, que, lógicamente, están en la preocupación de decenas de miles de personas de la región, decirles que ayer el presidente Emiliano García Page, en la videoconferencia que hubo con el presidente del Gobierno, hizo varias propuestas concretas en este sentido. La primera, conformar un grupo de trabajo formado por personas expertas y por los titulares de las consejerías de economía de todo el país, con el ministerio, para, entre todos los esfuerzos posibles y toda la inteligencia que hay en las distintas consejerías y, por supuesto, en el ministerio y de la mano de los empresarios y de las organizaciones de autónomos, podamos poner en marcha un paquete de medidas que responda y que, además, sea dinámico que responda a la situación que estamos viviendo. De todas formas, hemos conocido por algún medio de comunicación que el Gobierno de España está trabajando ya en ese paquete de medidas y que conoceremos en las próximas horas. En cualquier caso, sí que vamos a trabajar muy intensamente para que, de la mano de todas las instituciones, porque esta es una preocupación que es de todo el país, se tomen medidas que sean iguales en todo el territorio porque aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, no hay autónomos de primera y de segunda, no hay pequeñas y medianas empresas de primera y de segunda, dependiendo de dónde estén ubicadas en nuestro país. Todas deben tener una respuesta homogénea y en eso está trabajando el presidente de Castilla-La Mancha porque entendemos que es de justicia y que, como trabajamos, para las personas aquí no importan los territorios, aquí importan las políticas que vayan directamente a evitar que las medidas que se han tomado para contener el virus provoquen que algunas familias o muchas familias se puedan ver seriamente afectadas. Y también una propuesta concreta que es muy importante, por eso quiero volver a repetirla hoy aquí, que no tiene que ver con la economía en sí misma, pero indirectamente sí tiene mucho que ver porque tiene que ver con las finanzas públicas, es que ayer el presidente Emiliano García Page le recordó al presidente del Gobierno que los ayuntamientos tienen superávit y que hay que liberar el techo de gasto también de los ayuntamientos, flexibilizar las reglas del déficit para que las administraciones públicas puedan hacer frente con solvencia a la situación que tenemos encima de la mesa. En ese sentido, nosotros tenemos meridianamente claro en Castilla-La Mancha que todos los recursos que sean necesarios movilizar para reforzar el sistema sanitario es la absoluta prioridad, pero es evidente que va a haber otras muchas necesidades, hoy conocemos algunas, pero van a ir saltando a lo largo del tiempo otras necesidades que serán importantes de atender y que sin ninguna duda necesitamos con la complicidad de las instituciones europeas para flexibilizar el objetivo de déficit con la implicación del Gobierno de España y también con esa liberación de recursos por parte de los ayuntamientos que en muchas ocasiones tienen muchos millones de euros que no pueden gastar porque las leyes se lo impiden. En este momento ha llegado la hora de romper ese corset para atender las situaciones ciudadanas de una manera muy eficaz porque ese es el objetivo y esa debe ser nuestra principal preocupación. Y a partir de aquí los que están presentes y quieren formular preguntas pues lógicamente se las responderemos. En realidad ha sido un porcentaje de recursos mínimos no podría decirle en este momento el porcentaje imagínense al 200% en sanidad al 100% en educación porque están trabajando desde sus casas pero prácticamente ninguno en las aulas y en este sentido yo le puedo decir que hemos ido al mínimo porque de lo que se ha tratado en estas horas ha sido de reajustar absolutamente para que en los próximos días se puedan hacer turnos para que el trabajo que se presta de manera presencial y que hay que prestar de manera presencial se pueda hacer mediante turnos no solo el teletrabajo no solo el trabajo mediante correo electrónico o videoconferencia o por medios telemáticos sino también trabajo presencial pero en todo caso nos hemos dado estas horas para reorganizar y reajustar yo no le puedo dar un porcentaje en este momento porque no nos lo hemos preguntado unas consejerías y otras honestamente hemos conocido que la UME está desplazada en Guadalajara no sé si les han informado que función tiene nuestra ciudad desde el gobierno no sé si decirles que no no hemos informado pero después del real decreto que conocemos del gobierno habrá tomado esa decisión en base a conocimiento que tenía el ministerio competente para llevarlo a cabo yo creo que en todo caso es una medida preventiva o una medida de aislamiento obligado por alguna cuestión particular a nosotros no tenían por qué decirlo y habrán obrado con creerlo alguna decisión en ese sentido del real decreto cuando hablan de equipos de protección ¿es tan solo dos camillas iguales o en materia de paz? no el equipo de protección es más amplio pero por no agobiarlos tiene que ver con batas y varios tipos de batas tiene que ver con mascarillas y varios tipos de mascarillas tiene que ver con guantes y con gafas además del traje completo de buzo esos son quizás los cinco grupos de protección más importante con los que estamos trabajando en este momento ¿no le parece inquietante que la consejería da un llamamiento más o menos al público para pedir ese tipo de material que pueda generar entre la población cierta inquietud ¿cómo? no he entendido bien la pregunta que el hecho de que la consejería solicite de manera pública que la empresa lo solicite para hacer que si no me parece inquietante quiere decir bueno nuestro objetivo no es otro que intentar tener el mayor número posible he dicho previamente a esa decisión que tenemos en este momento material pero además del que compramos además de que el mayor abastecimiento nos viene por la coordinación ministerial pues todo lo bienvenido es que si a nosotros nos regalan si me permite la palabra o entrecomillarla material que no vamos a necesitar porque tenemos suficiente lo mandaremos a otra comunidad que a lo mejor no tiene suficiente o sea no lo hacemos solo pensando en Castilla-La Mancha lo hacemos pensando en que ciudadanos de esta tierra puedan colaborar con la solidaridad completa del Estado ¿Tiene un plazo de la estrategia para incorporar a esos profesionales sanitarios un calendario o por ejemplo de fechas? El calendario de fechas no porque tiene que ver con la impronta y tiene que ver con la epidemia como se esté comportando en este momento ya digo que son algo más de 300 personas porque así ha sido necesario lo demás el calendario lo hacemos casi día a día no tiene que ver con no tenerlo planificado sino con cómo despierta cada día el comportamiento del virus Sin contar las de privadas Muy bien pues muchísimas gracias portavoz Yo creo que ya Muchas gracias por su trabajo Gracias El consejero de Sanidad me recuerda me recuerda una cosa bastante importante de la que ustedes tendrán desde luego información más por meralizada mañana El presidente nos ha dado instrucciones a los consejeros para que preparemos reuniones en las reuniones con los agentes sociales a lo largo del día de mañana empresarios y sindicatos y también con los partidos políticos Evidentemente si apelamos a la responsabilidad ciudadana y a la responsabilidad individual lógicamente debemos apelar a la responsabilidad de todos aquellos y aquellas que tienen algo que decir y que siempre bueno pues han estado como son los agentes sociales de la mano del gobierno y como son los grupos políticos controlando al gobierno En este caso por parte del gobierno queremos que haya unidad de acción que haya lealtad y va a haber todos los esfuerzos por nuestra parte para que estén permanentemente informados de las decisiones pero también para que sean cómplices de las mismas y nos puedan aportar su punto de vista y posibles medidas en las que este gobierno no hubiera caído así que en ese sentido gracias por el recordatorio porque es muy importante Gracias Buen día Gracias